qué pasa chavales estamos aquí en mi primer día nuestro primer día nuestro primer día estamos rubén fauna ibérica y david luego saldrá en cámara luego saldrá en cámara vamos a ver qué hay en este efecto trampa vale como veis estos efectos trampa son unas estructuras enfoca y que se ve al fondo donde los animales se quedan atrapados vale y mueren por falta de alimentación o deshidratación voy a meterme a ver que sacamos muestra le mientras tanto bueno vamos a ver el otro efecto trampa vale aquí tenemos otro claro ejemplo de efecto trampa donde los animales se quedan y no pueden salir el sitio precioso eso sí que venga va si hay que hay una culebra voy a cogerla vale qué tipo es ahora os lo muestro y se vea la veis la veo es una culebra lisa meridional vale se puede confundir con la de escalera por esos peldañitos que tiene dibujados voy a salir david sujeta la vida para el vídeo a esto muy bonito ahí lo tenemos mirando a ver si encuentra otra por suerte pero miraba a las tomas de la aplicación grabar a serpiente no a mí vale mirar chavales aquí va la explicación esto es una esto es una culebra vale como veis la cabeza la tiene circular y no triangular vale es totalmente inofensiva se trata de una culebra lisa meridional vale y como lo sé pues por porque aparte de asemejarse a la culebra de escalera como os había dicho y tiene este patrón tan bonito por abajo tiene como si fueran dos dos líneas paralelas vale y por arriba tiene este patrón oliváceo que también se puede asemejar a la culebra de agua natrix maura vale como veis es un animal totalmente inofensivo que se alimenta de invertebrados vale y que alcanza el metro 20 el metro 20 de longitud vale este ejemplar pues no llegaría a 40 centímetros no sé si lo completaría vale pues nada un dato más que os lleváis este animal es totalmente inofensivo vale y a menudo a la gente lo confunde con con víboras con serpientes peligrosas y los mata vale habéis visto que se trata de un juvenil y que es una una especie altamente beneficiosa para combatir plagas de saltamontes de invertebrados y de otros insectos este animal ahora lo liberaremos vale y ha sido como como estaba en efecto trampa está de esta podría haber estado desnutrido pero en este caso se encuentra totalmente sano como veis no está muy delgado de hecho en los efectos trampa a menudo caen gusanos bueno otros invertebrados porque se queda agua almacenada de las lluvias y este animal se puede nutrir de ellos pero siempre hay que sacarlas de los efectos trampa porque porque pueden morir deshidratadas y además también por falta de alimento además de que de que estas estructuras son de están hechas de cemento y se calientan con el sol y pueden pueden atosigar a los animales vale lo veis y hasta que y hasta aquí chavales mira chavales ahora vamos lo que vamos a hacer es hidratarla ha pasado david un poco antes de liberarla a recoger la cabeza espérate déjame y se llama meterle la boca y el último intento coger la cabeza ya está bueno con eso ya habrá bebido un poco a ver de la cabeza dale un poco más se pone a mirar la cámara y todo si se pone a mirar la cámara vale y abre la boca vale dale agua ahora cerca la cerca la cerca la más al agua ya está adentro bajarle la cabeza un poco está bebiendo no ahora ahora sí que está bebiendo ya está hidratada chavales pues nada vale hasta luego ahora vamos a liberarla es preciosa y ya ve a su hábitat natural y se quiere ir y hasta aquí el vídeo chavales dejar un like bueno no